Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara siguen en la cima del ascenso Bancomer MX después de siete jornadas disputadas. El equipo de reciente creación, los Cafetaleros de Tapachula, mantienen el segundo lugar con 18 unidades y solo la diferencia de goles los separa de los Melenudos. Los Oaxaqueños se encuentran en la séptima posición con 10 unidades, resultado de dos partidos ganados, cuatro empatados y uno perdido. La zona del descenso no se ha movido, Cimarrones de Sonora está en el último lugar con cociente de punto 7 y los Toros de Celaya están apenas por arriba con cociente de 1. La mejor ofensiva es Leones Negros con 14 anotaciones, mientras que la mejor defensiva es Cafetaleros con solo dos goles recibidos. El líder del goleón en el ascenso Bancomer es el mexicano Ismael Valadez con seis pirulos, le sigue el ecuatoriano Juan Anangonó con cuatro. Para MBM Deportes, Jair Toledo.